¿Estás haciendo con la estrella de Cuba? ¿Estás haciendo? Por fin, ahorita tenemos tres actividades porque en el gobierno está la inauguración de la María de Tobias dentro de la Academia escuchando a María Paiñí hay otra actividad aquí en la iglesia de San Pedro de San Juan aquí hay otra actividad, una actividad en la silla ¿no? ¿No se hacía la gente? ¿Dónde se mantienen las actividades? ¿Dónde se mantienen las actividades? ¿No se hacía la gente? ¿Dónde se mantiene las actividades? ¿Sí?